Fue ayer, pues, domingo primero de mayo. Excelente tarde, José Cristian. ¿Qué tal, Cintia? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles. Pues, sí, Cintia, estuvimos haciendo un análisis de la última encuesta de LENOE, la encuesta de ocupación y empleo que realiza Inegi cada trimestre. Y la última edición con la cual contamos información, pues, es del cuarto trimestre del año pasado, del 2021. Bueno, acorde a los datos que presenta Inegi en el cuarto trimestre del año pasado, encontramos que a nivel nacional, bueno, se preguntó a qué se están dedicando si la persona a la cual se entrevista, pues, cuenta con empleo actual o no. Y, pues, el 52.94% a nivel nacional declaró que sí cuentan con un empleo formal que genera ingresos. Y en el estado de Sonora nos encontramos con un 54.96% de la población adulta que declara que cuenta con un empleo o con alguna actividad que genera ingresos. De las personas que no cuentan con un empleo o que no declaran actividad con ingresos, a nivel nacional, bueno, se les preguntó por qué no están trabajando o si no tienen necesidad de trabajar, en el cual el 18.81% de las personas que comentaron que no tienen empleo, declaran que sí tienen necesidad de empleo y que están buscando activamente. El 2.4% declara que no tiene necesidad, pero que sí continúa buscando empleo. Y el 78.72% declara que no tiene empleo y que no tiene la necesidad de buscar empleo. Qué gusto, ¿no? A nivel, ¿perdón? Qué gusto, te digo, que no tengan necesidad. Sí, qué envidia. No tengo jale, no me importa. Oye, qué envidia y de la mala. No, es que si no tienen necesidad es que por alguna manera reciben algo, ¿no? Porque muriéndose de hambre no están. Podríamos estar considerando aquí, bueno, que la encuesta considera personas de 15 años en adelante que ya se les considera, bueno, en edad laboral, son personas pues ya encuestadas. Y aquí tendríamos que hacer un margen de que probablemente aquí estamos encontrándonos con personas de la tercera edad o personas que ya están en alguna etapa de retiro o de jubilación, sin tiempo. Pero pues sí es interesante que, bueno, del 45%, perdón, del 47% de personas que no tienen alguna actividad económica, bueno, pues que es alta esta tasa de que no están buscando y no tienen la necesidad de encontrar alguna otra actividad económica. Muy bien. Muy bien. Cristian, y bueno, ahorita en Sonora, de estos números, no sé si estemos más o menos en lo mismo, o si la cifra sea del Estado, ¿cómo estamos en cuanto a la fuerza laboral aquí en el Estado? A nivel estatal, bueno, a los datos que tenemos aquí de la NOE, como comentaba, tenemos un 54.96% de ocupación en actividad económica, tener ingresos, que tenga un sueldo. Eso acorde, perdón, Daniel, a la NOE, ¿no?, a la encuesta que presenta Inegi. En el caso de los sonorenses, ¿estamos en la media nacional? ¿Estamos por debajo? ¿Cómo se ubican a nivel nacional? Estamos un poquito más arriba, estamos con un 2% arriba de la media nacional. La tasa de ocupación, según el INEGI, es del 52.94, y a nivel estatal estamos con 52.96, es decir, un 2.02% arriba de la media nacional. Muy bien, pues, si no hay algo más, José Cristian. Pues sería todo, bueno, encontré también el dato curioso de, bueno, de las personas que en este caso no están buscando alguna actividad económica, y fíjate que es más alto aquí en Sonora el valor de que no tiene empleo y ni quiere buscar empleo, con un 80.65% más alto que la media nacional, que es un 78.72%. Pues así las cosas. Gracias. ¿Dónde pueden seguir la información que ustedes publican ahí en Macrodata Analítica? Claro, Cintia, nos pueden encontrar en Macrodata MX, en Instagram y Facebook, y también en Twitter. Muchísimas gracias, Cristian Topete, director de operaciones de Macrodata Analítica, por acompañarnos. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Daniel. Gracias, hasta pronto, amigo.